Y en minutos en el momento de la verdad, lo que estabas esperando, el concierto en vivo de Desorden Público por Televena. Fuertes, poderosos, todos cada uno de nosotros, a menos que no haya inspiración, puñalada, trapera, a la fácil imaginación, rebelde por siempre, rebelde hasta la muerte, y que el destino perdone el cansancio de la dada a la que llegues. Nunca voy a esperar morirme de hambre pa' cantar lo que me duele, caracoles, cascabeles, para saber cuando podré lloverte, ay mamá, morena libertad cuando se vaya que estamos en vivo, vaya. Eh, 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 eh Comparte Comparte Vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol Entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana Gente que trabaja y piensa, trabaja y piensa, que trabaja duro y sin recompensa Oh, la tierra tiembla Oh, la tierra tiembla Oh, la tierra tiembla Oh, la tierra tiembla Oh, yo sé que es difícil decir adiós pero lo siento Oh, lo siento pero no aguanto este sufrimiento No sé si mi amor se lo llevo el viento o si se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo el viento o si se lo llevo tu mal aliento Oh, la tierra tiembla Oh, la tierra tiembla Oh, la tierra tiembla La ciudad se encierra a veces de novelas Se levantan fortalezas Se prenden velas Allá afuera los revolveres No respetan Plomo revienta Y nadie se alarma Pase la cuenta Valle de balas digo en un valle de balas Valle de balas mi ciudad está brava En un futuro cercano me mandaré a hacer un plan perfecto que me lo identico Nacido en el laboratorio para remonerme y verlo Debe estar bien trabajando Yo tu amo tu creador Ahora tendré un esclav Yo quiero un flor Yo quiero 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 flor ¡Allá cayó! ¡Allá cayó! ¡Allá cayó! Y le pitaron su muñequito en isla en la cera ¡Qué pena! Le pitaron su muñequito en isla en la cera ¡Qué pena! Le pitaron su muñequito en isla en la cera ¡Qué pena! Le pitaron su muñequito en isla en la cera ¡Primulo terreno oculto! Pago tributo ante sus altares Juntos de consumo sacando el jugo De cualquier manera voy pa' la cárcel ¿Cuál es el sueño de la moda de patrón? ¡Cuánto me cuesta en este par de los papás! ¡Dame tu piso! ¡Pum! ¡Dame tu piso! 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 Allá cayó, allá cayó